Que tal mis chiquilines, bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano En este episodio tengo una nueva instalación para la 2021 Toyota RAV4 Primeramente le quiero dar gracias a la compañía Voxero Me mandaron unas nuevas LEDs para que las checara La instalación va a ser en los neblineros de mi 2021 RAV4 Estas luces son H11, compatibles con mi camioneta Estas van a ser amarillas Entonces vamos a cambiar de las que teníamos Ahora vamos a poner estas Y más adelante cuando se oscurezca les voy a hacer la diferencia entre la original y la nueva LED En este caso voy a empezar a correr estas amarillas Porque quiero darle otra apariencia a la camioneta Vamos a tener blancas arriba, amarillas abajo Se ve muy bien y aparte sirve para la neblina Y estas luces LEDs de Oxiro son compatibles con mi camioneta Son el milfilimento, lo tienen en la misma distancia que las originales No van a tener un error como en algunos automóviles Cuando ustedes ponen sus LEDs empiezan a parpadear Estas ya traen el chip adentro que va a evitar que eso pase Si ustedes ponen en las luces bajas o altas en algunos vehículos No son compatibles y ustedes tienen que poner resistores No van a tener ese problema con estas luces Y las pueden poner, son H11, las pueden poner en cualquier lugar de su auto Si su auto en las luces bajas o altas requiere H11 Pueden usar estas ya sean amarillas o blancas La iluminación va a ser de 360 grados La construcción del material es de aluminio De aviación de alta resistencia Y obviamente este es un nuevo diseño Es un diseño único Me parece muy bien porque está muy delgadita Así que va a proyectar la luz muy muy bien Ya sea en un faro regular o de proyector La duración de estas luces va a ser de 30 mil horas Ok chiquilines, ya es de noche Y esas son las luces regulares En los neblineros Entonces vamos a hacer la transformación de estas a las nuevas amarillas Y ustedes saben que es muy fácil Solamente hay que remover un tornillo y un clip Lo que necesitan es un dado de 10 Un desarmador pequeño Hay que remover el clip que está ahí atrás Y este tornillo de 10 Como pueden ver chiquilines Ahí está la instalación de uno Súper brillante Miren como se ve el auxilo Muy brillante Y esta es la regular Ni siquiera se ve en la noche Pero les voy a enseñar ahorita como se ve en lo oscuro Si pueden ver del lado derecho Ni siquiera se ve la luz Y aquí del lado izquierdo Muy brillante Y ahorita que está lloviendo chiquilines Miren como se ven las luces amarillas Se ven muy muy brillantes Esta es la perfecta noche Para revisarlas Porque como pueden ver Si tuviéramos las regulares No se vería nada Y ahora con estas auxilo Se ve todo Se ve la carretera Se diferencia de las de arriba De las luces de los faros Como pueden ver La instalación está completa Y se ven muy bien Ok chiquilines Con eso los dejo por ahora Espero que les haya gustado Este pequeño episodio El link va a estar en la descripción Para las luces Si quieren agarrar estas De auxilo Amarillas Pero también cuando se metan al link Pueden escoger entre la amarilla Y la blanca Cualquiera de las dos Van a estar muy bien Espero que les haya gustado Este pequeño episodio Si tienen preguntas Háganmelo saber Con mucho gusto Les voy a ayudar No se los olvide suscribirse Dale me gusta Y nos vemos Hasta la próxima